viven en estos riscos en forma de balcones naturales y desde allí planean sus cacerías de ovejas en el valle, donde están las estancias. Cuando los perros olfatean un rastro, los siguen por kilómetros hasta que alcanzan al felino y éste, al verse acorralado, se empaca y se introduce en alguna cueva. Luego llega el baqueano y con un revólver mata de un tiro al puma y lleva su cuero o su cabeza al establecimiento para recibir su correspondiente paga. A esa altura y lejos de la civilización, los cóndores no tienen miedo y no sobrevuelan. Como se ve, es un macho grande y si se fijan bien, además de su característica bufanda, ya tiene plumas blancas en su espalda, mientras que las hembras son totalmente opacas. Para caminar sobre esos balcones uno debe ser profesional, un resbalón y es muerte segura. Don Aurelio merece nuestra admiración y respeto. Es un tehuelche de verdad. Logró la cima de los riscos una vez más a los 65 años. Los perros logran un rastro, pero de varios días y desisten. Eso me agrada y salva de una difícil situación, ya que como acérrimo conservacionista que me considero, creo que impediría que el baqueano matara al puma, pero le debería pagar los 300 pesos por la no muerte. En fin, por suerte el puma no apareció y nosotros vivimos una aventura fascinante. Convivimos en la verdadera Patagonia con uno de los últimos leoneros de raza, Don Aurelio Quilchamal. Don Aurelio Quilchamal.